Seguimos con más noticias, Alan Hernández, reportero de NEMAS, nos informa en estos momentos de un accidente. Alan, te escuchamos. Así es, Juan Pablo, muy buenos días. Reportamos desde este punto, es la avenida Javier Rojo Gómez, dos motociclistas que circulaban a bordo de su unidad. Bueno, pues habrían sido impactados por este vehículo compacto en color gris. Los propios, uno de los motociclistas, un hombre y una mujer, ambos con lesiones importantes, alcanzaron a decir a los policías y al personal médico que el conductor de este vehículo en color gris, bueno, pues se habría pasado el alto. Lesiones importantes, la mujer un golpe en la cabeza, en la pierna izquierda, lo mismo que el joven, quien en este momento está siendo subido a una camilla en ambas piernas. Las lesiones, muy afectada la circulación a lo largo de Javier Rojo Gómez, en dirección particularmente hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Y bueno, pues la unidad de cuidados intensivos SAMU fue precisamente la que llegó a atender a estos jóvenes y ya se va a hacer el traslado de una de ellas. Muy complicada la circulación en ambos sentidos de la vialidad porque se están afectando, pues literalmente, los dos carriles de Avenida Javier Rojo Gómez en dirección hacia Calzada Ignacio Zaragoza. Paciencia para los automovilistas que se aproximan a este punto. Se espera que todavía algunos minutos más después de que este joven sea abordado a otra ambulancia, bueno, pues se retiren los servicios de emergencia. Este fuerte accidente, observamos ahí el impacto, particularmente en el parabrisas del lado derecho, en la parte baja, es el golpe más importante. Juan Pablo, el reporte circular con precaución, sobre todo también los motociclistas con equipo de seguridad. Perfecto, Alan, claro, es justo la recomendación. Gracias, seguimos pendientes. Gracias, seguimos.